A Texas llegué una tarde, fui a visitar un ranchito Una señora ya grande, me dijo espere un ratito Si gusta un vasito de agua, ya merón llegan mis hijos Pedro, Raúl y Miguel, de allá de Laguna Grande Son criollos de sajatecas, en carreras importantes Ganaron con tres caballos El conejo y una mora A la cuadra de bañuelos, lo muy fácil es mejorar No tienen tanto dinero, me platicó la señora Y con golpes, ni otras cosas A un caballo haces correr El carácter y los gustos Les tienes que conocer Para que él suelte sus patas Hay que trabajar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!